Hoy en nuestra sección en el altavoz nos vamos a ir hasta Norteamérica, hasta Estados Unidos precisamente, donde se habría probado bombas de hidrógeno en nada más y nada menos que en seres humanos. Ha sido confirmado un documental llamado Salvajes Nucleares, y tal como lo escuchan, estamos viendo ya las imágenes, los experimentos ocurrieron en las islas Marshall durante los años 50, y los residentes de ese archipiélago fueron víctimas de los experimentos nucleares por parte de Estados Unidos. Los testimonios y también los documentos son realmente contundentes, y Estados Unidos condujo un programa de experimentaciones también en seres humanos, denominado el Proyecto 4.1. El objetivo era estudiar los efectos de la radiación en los seres vivos, y una película informativa de esa época revela que los funcionarios de Estados Unidos se refieren a los indígenas como seres salvajes, pero ciertamente más parecidos a nosotros que los ratones. Estas personas habrían sido también expuestas a la explosión de una bomba de hidrógeno mil veces más destructiva, escuchen, que la de Hiroshima o Nagasaki. Lo más grave de todo esto es que las quemaduras, las malformaciones genéticas y las enfermedades fueron completamente intencionales y también premeditadas. El gobierno de Estados Unidos se niega actualmente a asumir la responsabilidad de estos experimentos, y en ese documental, pues, del director estadounidense Adam Jonas, el documental que ganó, por cierto, el premio al público en la cuarta edición del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente en México. Pues a pesar de este éxito, afuera y dentro de Estados Unidos, pues no se ha podido exhibir hasta el momento debido a la censura de la distribución en el cine, pero si quieres leer la nota completa, te invitamos a que entres a cubainformacion.tv.